en efecto jugaron aquí en lo que es este el tablero con el tablero de la de la wika en Estados Unidos una chica ve como su mascota se inquieta por algo en una habitación cuando revisa que es lo que está viendo su perro con lo que se topa es simplemente aterrador en una escuela de México suceden varios eventos paranormales un conserje graba algunos de ellos vamos a escuchar la historia de esta escuela así como a ser testigos de lo que sucede en ese sitio este es el documento cuando me han dicho no grabas pero te vas es que si me da miedo tampoco no es que sea yo super valiente verdad si me da miedo entonces el día de hoy estaré por aquí pero intentaré no salirme se recuerda la vez pasada la banca que se que se movió fue esa que está atrás de la banca gris y pues les comento me comentaron me dijeron varios muchachitos que estuvieron en la generación pasada de aquí de esta escuela que en efecto jugaron aquí con lo que es este el tablero con el tablero de la de la wika entonces este perdón pero si se siente un poquito la vibra un puertecito por aquí entonces jugaron a eso pues prácticamente a mi punto de vista dejaron este un portal abierto en pocas palabras yo si creo en ese tipo de cosas y pues eso es lo que prácticamente pasó por aquí escucho un ruido por acá pues personas me dicen que exagero con mis narraciones y con los videos que no no es para tanto pero 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 dudo mucho mucho que opinen lo mismo si ellos estuviesen aquí solitos grabando verdad este pues ellos escuchan en todo bueno no voy a decir que en todo el salón pero en distintas partes del aula se escuchan los ruiditos no yo creo que ya es suficiente yo creo que ya con esto ya yo creo que ya con eso bueno pues si gente no 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 salirme pero no se siente muy muy fea la vibra por ahí ya después este se van a estar informando con algún otro videito creo que pasen un joven árabe va a grabar una casa infestada de fenómenos paranormales para hacer una exploración urbana se comenta que hacían ritos satánicos e invocación de demonios en ese lugar las personas que ya habitaban incluso algunos llegaron a ser asesinadas por estos aterradorescentes lo que registra dentro este joven es impactante vamos a verlo amén ¿Bismillahirrahmanirrahmanirrahim? Altyazı M.K. 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 y 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 hasta la próxima